Una lujosa familia que se muda a una gran casa en las afueras de la ciudad, termina siendo rehenes de tres sádicos delincuentes que les harán de todo para sacarle cada centavo. Ahora dicha familia vivirá la peor pesadilla de sus vidas. Es por eso que Tremendusky presenta... Secuestrados... La película comienza con este pobre hombre, víctima de lo que parece ser un secuestro, tirado en algún campo de por ahí. El sujeto, maniatado, también tiene que luchar por no asfixiarse. Y como si fuera poco, tras caminar varios metros, lo atropella un desconocido. Afortunadamente el sujeto sobrevive y con la ayuda del conductor, llama a la familia para advertirles que no le abran a nadie. Desafortunadamente es demasiado tarde. Dale cariño, escúchame, no dejes entrar a nadie. Me tengo ya en casa, llamas a la policía. ¿Perdad? ¿Qué pasa a ti? Han disparado a uno. ¿Qué problema, no? Después de este desesperante comienzo, conocemos a la familia protagonista de esta historia. Ellos son... Jaime, Marta y su hija adolescente Isa. Ellos están muy bien económicamente. Por eso se dieron el lujo de mudarse a una enorme casa en las afueras de la ciudad. Quien no está contenta con el cambio es Isa. Y como es el primer día de la casa nueva, Marta no la deja salir esa noche con su pretendiente. Más tarde. Los de la mudanza se han ido y llegó la hora de la cena. Jaime desautorizó a su mujer y le dio permiso a su hija para que ésta salga con sus amigos. Lo que genera una discusión en el matrimonio. Aunque nada grave. Lo que sí es grave es lo que pasa a continuación. Porque un ladrón enmascarado rompe la ventana y le da un golpe en la cara a Jaime. Y como la muchacha ve todo, trata de huir. Pero para su mala suerte, hay dos ladrones más en el lugar. Y uno de ellos las desmaya de un golpe en la cabeza. Esto se va a poner feo. Los tres malvivientes rompen varias cosas y toman los objetos de valor. Acto seguido, los obligan a darle las tarjetas de crédito y sus respectivas contraseñas. Isa está confundida por el golpe. Lo que pone más impaciente a los desgraciados. Pero Jaime y Marta tratan de calmarse y obedecer todo lo que se les pide. Aunque las cosas se ponen cada vez peor para la familia. Los nervios de Isa y su madre junto a su poca colaboración hacen que los criminales sean cada vez más violentos. Jaime se va con uno de los enmascarados hasta la cochera en donde el pobre hombre intenta de escapar sin éxito. Y tras conocer el rostro del sujeto, es obligado a conducir hasta un cajero automático. ¿No va a decirme a dónde vamos? ¿Qué tiro? Derecha, izquierda. ¿Para qué? Vamos. La consigna es simple. Debes sacar todo el dinero de las tarjetas sin hacer estupideces. Cosas que Jaime ignora, ya que a la primera mete la pata pidiéndole ayuda a una mujer que lo confunde con un ladrón. Necesito que llame a la policía. No, 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 no. Ahora tiene que conducir hasta otro cajero. Y para castigar su imprudencia, el criminal ordena que hagan lo que quieran con Marta. Minutos después, el sujeto cancela la orden, ya que Jaime prometió obedecer. Marta estuvo a segundo de ser contada. Afortunadamente esto no ocurre. Pese a esto, el degenerado está a desacuerdo con el cambio de órdenes y fija sus ojos en la muchachita. Los desgraciados hablan entre ellos en otro idioma y notamos que el desagradable sujeto quiere acusar a la muchachita, pero su compañero no lo deja. Aunque al pervertido esto no le importa mucho. Afortunadamente, Issa es salvada por el timbre, el cual toca a César, su amigo o pretendiente, que se yo, quien pasa a buscarla para ir a la fiesta. Entonces, los ladrones terminan secuestrándolo. Momento que aprovecha a la muchacha y su madre para encerrarse en un cuarto. Las mujeres gritan por ayuda, mientras que los ladrones golpean a César y amenazan con matarlo si estas no salen del cuarto. La muchacha quiere ir por César, pero su madre no lo permite y la convence de que escape. Así, empiezan a abrir una de las ventanas. Y es por eso que uno de los desgraciados le dispara al muchacho, mientras el otro atrapa a la jovencita que había conseguido salir por la ventana. Por su parte, Jaime está sacando todo el dinero que puede del cajero e intenta hablar con el ladrón. Estaba muy nervioso. No voy a hacer nada, solo quiero asegurarme de que no le harán nada a mi familia cuando todo esto termine, dice Jaime. A lo que el sujeto se mete en el auto y ahí le ofrece la pistola para que termine con todo esto supuestamente. Por supuesto que sí, porque todo esto es una prueba. Por suerte Jaime no cae y no comente ninguna estupidez. Yo no hago tratos, es tan vivo si lo hace fácil. Si la pones difícil, me da igual su vida, le advierte el delincuente. Y después de esta charlita, tienen que esperar hasta las 12 para poder seguir sacando plata. Aunque la madre trate de calmarla, Isa está teniendo un ataque de nervios. Definitivamente, uno de los dos delincuentes es más violento que el otro. Y una vez más, el degenerado no tarda en demostrar su poder. Metiendo un pedazo de tela en la boca de Marta y su hija para callarlas. Lo que hace que Marta se empiece a ahogar. ¡Eres un monstruo! Y aunque esto último no podría importarle menos al desgraciado, el otro delincuente se da cuenta de que la señora se está ahogando y le quita la mordaza. Otra vez, alguien toca el timbre. Y ahora le toca a la señora atender. Ya que se trata del guardia de seguridad del barrio. Que fue advertido por los vecinos que escucharon ruidos. Marta hace todo lo posible para convencer al hombre de que no pasa nada. Pero este insiste en entrar a la casa. Así que el degenerado se quita la máscara y se hace pasar por el marido de la señora. A eso se le llama estrategia. El guardia está haciendo muchas preguntas. Lo que saca de quicio al criminal. Y en ese momento, la muchachita, que a todo esto estaba en otro lado, se le escapa algunos gritos. Lo que hace que finalmente el guardia sea asesinado. Sin duda, las cosas se ponen cada vez peor. Los ladrones discuten entre sí. El degenerado está fuera de control y le quita la máscara a su compañero y va tras la muchacha. Pero aunque Marta intente detenerlo, solo consigue que el desgraciado le rompa un brazo y esta se desmaye del dolor. Lo que le permite al desgraciado llevarse a Isa al cuarto. Eres un hijo de perra. Mientras que el otro delincuente se siente culpable y se lleva a la señora. Unos momentos después. Jaime terminó de sacar el dinero permitido. El criminal sabe que las cosas se han descontrolado en la casa ya que no puede comunicarse con sus compañeros. Ahora Jaime conduce de regreso. Mientras que en la casa vemos que Marta está recuperando el conocimiento y quien está con ella es César, que todo este tiempo estuvo vivo y encerrado. Convirtiendo al guardia de seguridad en la primera y única víctima fatal hasta ese momento. El maleante detiene al degenerado, el cual es... ...y mientras se cagan a piña entre ellos, Isa intenta escapar golpeando a su agresor en la cabeza y encerrándose en una habitación. Y mientras esto pasaba, Jaime que estaba en camino toma una nueva y arriesgada decisión, la cual consiste en chocar el vehículo para deshacerse del criminal. Y este método parece funcionar, ya que consigue sacarle el arma y salir del auto corriendo. Ahora este está camino a su casa, que está a pocos metros. El degenerado atrapó a Isa de nuevo. Por suerte la muchachita logra deshacerse de él después de pelear por varios minutos. Y aprovechando que este está herido, acaba con su vida rompiéndole la cabeza. Jaime llega hasta su casa armado. Aún así, deja que este maleante se escape, para ir junto a su familia. Y a la primera que encuentra es a Isa. Y juntos van por Marta y César. Y tras desposarlos, Jaime no tiene mejor idea que darle el arma a su mujer e ir a buscar señal con el celular afuera. Pero esta será su última mala decisión. Porque el criminal que estuvo con él, sobrevivió al choque y está dentro de la casa armado con una masa. Con la cual asesina a nuestro prota. Pero justo ahí llega Marta. Y aunque es demasiado tarde, entre lágrimas le dispara al asesino. Desafortunadamente, esta le erra y se queda sin municiones. Lo que hace que el desgraciado la desarme y le dispare acabando con su vida. El siguiente en morir es César. Que intenta escapar, pero es detenido por un disparo en la cabeza. Y la última que queda viva es la traumatizada Isa. Pero no por mucho tiempo, ya que el sujeto la apuñala reiteradas veces. Dejándonos un desgarrador y triste final. La película es de esa que te ponen los nervios de punta. Y te dejan un sabor amargo al finalizar. Pero supongo que ese es el fin de la cinta. Totalmente recomendable si querés pasar un momento incómodo. Comentame ahí abajo si la viste y qué te pareció. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Además, quiero agradecer a los miembros de Patreon, que se animan a apoyar a este canal en forma directa. Si vos también te animás, ahí abajo te dejo el link de la plataforma donde encontrarás resúmenes anticipados, exclusivos o sin censura. Y no te olvides de pasar por mis redes sociales. Soy Tremenduski, y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!